Bueno, ahora vamos a ver algunos componentes de la conciencia situacional. La percepción alimenta al sujeto la información que le sirve para conocer su entorno a través de todos los sentidos. Nosotros, ejemplo claro, todos detectamos un sentido, el oído, todos detectamos cuando una munición no tiene pólvora. Y automáticamente todos gritamos ¡Alto! ¡Alto el fuego! ¿Sí? En el mejor de los casos. Cuando uno escucha que solamente detona el fulminante y no tiene carga. Bueno, poder alimentar la capacidad de nuestros sentidos de estar atentos a todo el entorno es fundamental. Hay lugares donde se pueden desarrollar, sinceramente todos, vista, oído, olores, muchas instalaciones. Yo, un ejemplo en La Plata, tenemos el sector de pólvora negra y uno siempre está olfateando ese olor a pólvora del doctor De Luca. Ahí que está siempre haciendo sus tiros con sus rifles raros. Entonces, creo que la percepción es importante. Hay que ponerla en práctica y acá tiene que ver mucho también con la experiencia que tenga uno en este mundo. En este mundo que nos movemos. El desarrollo del conocimiento nuevo a partir de sucesos externos. Bueno, ahí doy un ejemplo yo. Que nosotros, si vemos que va a llover, lo primero que hacemos, ¿qué es? Tomar un paraguas. Acá, en nuestro ámbito pasa lo mismo. Nosotros vamos a ir a una actividad de tiro. ¿Qué es lo primero que agarramos? Nuestro bolso, nuestro protector aditivo, nuestras gafas. Llevamos todo. Y eso es tomar conciencia de que voy a hacer una actividad que requiero ciertos elementos. Y ahí lo aclara. Dice que esto implica un cierto grado de conciencia del entorno a través de la observación. Y acá volvemos a un tema que está muy trillado. Que es que muchos tienen la capacidad de mirar, pero muy pocos la de observar. Acá tiene que ver con ese desarrollo también del análisis crítico que a veces la información que nos entra a través del canal visual la interpretamos de una forma que no significa que sea la correcta. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Cuando hablaba recién Don Jorge del proceso ODA, oriento, observo, oriento, observo, decidido, actúo. Esa información que entra de la orientación es el momento en donde la debo de interpretar para poderla transmitir. Porque si no, ahí hay siempre una regla que yo digo. No todo lo que yo veo y transmito no significa que sea lo que yo crea que es. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, ahí hay también algunos conceptos que tienen que ver con la parte inconsciente de uno. Dice, alguno ve situaciones y presenta cierta negación a la situación. Uno mira la situación y dice, no puedo creer lo que estoy mirando. Bueno, sí, está pasando. Me está apuntando un tipo en una pedana. Entonces, es ahí donde yo tengo que tener la capacidad de poder resolver rápidamente. Y ahí vuelvo a ese concepto de hacer ese análisis crítico y tener una calidad de respuesta en tiempo y en forma como corresponde. ¿Sí? Sí, Don Jorge. Con respecto a la lectura del entorno, es interesante, en otro plano, hay algo que se llama alegoría de Platón, en el plano filosófico, por supuesto. Platón decía que todo lo que uno ve no es la realidad y no está errado, aunque uno tenga una foto de lo que aparentemente sea la realidad. Decía que era como estar dentro de una caverna y lo que pasa fuera de la caverna son como sombras. Y lo que uno interpreta que es la realidad son verdaderamente sombras de la realidad. Claro, es un término un poco exagerado, filosófico y demás, pero es válido, porque yo muchas veces en hechos críticos, excepto uno que vos te acuerdas que corrí para el lugar correcto, ¿no? Bueno, pero después no se echó más, me equivoqué, me equivoqué porque interpreté la realidad, yo era un sabiondo que creía que sabía todo, pero interpreté mal la realidad y metí la pata. Usted sabe que yo recién lo, 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 fíjese, este tema que a veces no, estos temas como los que estamos desarrollando ahora, si no se hubieran dado por toda esta situación por ahí no lo estaríamos desarrollando, y creo que de a poco se va cerrando un círculo donde todos hemos pasado por experiencias que nos llevan a esto. Es decir, es para, y sobre todo para aquellos que tienen mucha más experiencia, acá empezamos, empezamos a tener el entendimiento sobre algunas, sobre algunas cosas, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro, a otro concepto que tiene que ver con la comprensión, ¿no? Dice, proceso cognitivo se refiere al entendimiento de las cosas para otorgarle significado durante la adquisición de ideas, en la conciencia situacional establece los siguientes parámetros. Lo que decía un Jorge recién, entender y comprender la información que nos está entrando es fundamental. El entendimiento de esa información que se produce en ese ciclo ODA, ¿no? Y acá, en estos parámetros, fíjense que el primero de ese parámetro es referencia y realiza desde el entorno. Tener una idea lo más clara posible de cuál es el comportamiento normal de una situación determinada. Estas situaciones, yo las relaciono siempre. La pregunta sería, y acá yo me incluyo también en esta bolsa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestra planificación incluimos la situación a la que podríamos estar expuestos? Para tener, cumpliendo el precepto de precibilidad, tener una respuesta ante esa situación. Entonces, siempre decimos y nos jactamos a decir, no, bueno, pero hay que planificar. Hay un, el libro de don Jorge donde dice, no quiero fallar en la regla, pero... Si un mal instructor con una buena planificación siempre va a lograr el éxito. Y un excelente instructor con una mala planificación va camino al fracaso. Corríjame, don Jorge, si no es así ese fragmento de su escrito. Sí, es correcto. Entonces, fíjense que nosotros acá, digo, bueno, tener la idea clara, dice, de comportamiento normal de una situación, nosotros deberíamos de volcarla para poderla prever. Y en el segundo parámetro, dice, modelos mentales de la conducta humana, identificación de los tipos de comportamientos recurrentes en el hombre como sumisión, dominación, interés o apatía. Sí, estos... Y acá, por ahí uno dice, bueno, pero nosotros tenemos que hablar de pólvora y de tiro. ¿Qué estamos hablando de conductismo, no? De conducta humana. Pero bueno, en esa herramienta que yo tengo que tener incorporada para poder perfilar mi alumno con el solo objetivo de poder prevenir un montón de situaciones, estas cosas las tengo que conocer. Y fíjense que están dentro del campo de la conciencia situacional. Y ahí vuelvo al concepto original de entender qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Ya sea en los objetos, en las personas y en los momentos, ¿no? ¡Gracias!